Ah, Jazz, ¿ves lo mismo que yo veo? ¿A nuestros amigos llegar a la ciudad montando dragones? Y el cabello de Pip aún se ve fabuloso. ¿En dónde está Bamponis? ¿Quién haría algo como esto? Su nombre es Opaline, y ella es... ¡Oh, Opaline! Ay, sí, sí, por supuesto. Y yo que me devanaba los sesos intentando pensar quién haría esto. Ok, sí, eso tiene sentido. Continúa. Y sí, ¿quién más crees que haría algo así? La verdad, siempre se me ha hecho algo sospechoso el amigo cangrejo de Hitch. Maxnip salió. ¡Es algo punzante! Oye... Rocky, Jazz, muéstrenos qué pasa. ¡Ahí! ¡Desaparecieron por ahí! ¿Pero cómo es que Opaline lo hace? Tiene enredaderas mágicas que las siguen por la ciudad. Y ellas se roban las Cutie Marks. ¿Y dónde está ahora? Los árboles. Debe de estar usando los árboles como portales. Justo como nosotros cuando fuimos a la... Gracias.